El día de hoy vinimos desde la ciudad de Jalapa para impartir una capacitación en materia de respeto a la libertad de expresión que ejercen las personas periodistas. Esta actividad fue dirigida a personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Tantoyuca, con quien hemos venido trabajando precisamente para garantizar el respeto a la libertad de expresión que ejercen las personas comunicadoras aquí en la localidad. Quiero decirte que participaron funcionarios, funcionarias de diversas áreas, de diversas dependencias, de la Policía Municipal, de Tránsito. Les compartimos precisamente los principios básicos, lo que dice la ley, la Constitución en materia de respeto a la libertad de expresión. Les damos herramientas como el tema del derecho de réplica, de daño moral. Les dimos diversas recomendaciones precisamente para que ellos no incurran en estas conductas que vulneran los derechos de los periodistas, que no los agredan, que no los amenacen, que privilegien el diálogo. Y bueno, si ellos consideran que en algún momento sus derechos están siendo violentados, pues también acurran a los canales legales, a las instancias correspondientes para el deslinde de responsabilidad. Claro, sí, desde luego. Es, digamos, es mi partita, ¿no? Por un lado, decirles a ellos también cuáles son sus derechos como funcionarios públicos, pero también a que estén obligados en materia de libertad de expresión. Nos manifiestan también la preocupación por capacitar a los periodistas. Hoy, precisamente por la tarde, vamos a estar brindando un curso de capacitación en materia de seguridad digital. Así es, la idea es profesionalizarlos, capacitarlos, darles herramientas para mejorar su desempeño y su labor. Hoy tenemos este curso. Quiero decirte que el viernes pasado tuvimos una actividad de manera virtual en el marco, precisamente, de este proceso electoral. Les estamos dando también herramientas para autoprotegerse, para autocuidarse, pero también les estamos diciendo cómo no ponerse en riesgo con estas capacitaciones, luego que a lo mejor van más allá del ejercicio de la libertad de expresión. Decirles qué sí, qué no, hasta dónde, qué límites hay en materia de libertad de expresión, para evitar, precisamente, confrontar estas situaciones, para evitar agresiones, amenazas, denuncias, etc. Sobre todo al calor de esta temporada electoral, lo que ya se acerca el día de la elección. Decirte también que vamos a estar en las diversas regiones del Estado de Veracruz, acompañándolos para atender cualquier incidente en caso de que esté se presenta.